Él puede ser especialista, conocimiento especializado Y es algo que hemos puesto en práctica como equipo Porque aporta, es que hasta nos protegemos Cambia tu versión hoy, miren el poder del equipo ¿Te imaginas? Entonces el beneficio no es solamente para el desarrollo Cada día más estoy más enamorada de la empresa Por lo que voy creciendo como persona ¡Gracias!